Hola maestra, ¿cómo estás? Bien, soy. Estoy aquí. Ay, bien, soy. Ay, pero qué rico que tú estás aquí. Ay, qué rico. Qué bueno. Qué bueno que está aquí. Me alegro que esté aquí. Gracias. Y gracias a usted por estar aquí. Gracias a usted. Le vamos a hacer este homenaje muy lindo, que es Bailando Yo, la pieza de Fran Fernández, al piano. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Estás caliente y tu mano está fría? No, no, estoy bien, de cuerpo estoy caliente. Del cuerpo sí lo tengo caliente. ¿Y los pies? Muy bien. Ya yo di mi clase de ballet y ya estoy preparada, así que solamente vamos a empezar. Sigue moviéndote. Sí, sí. Mueve este blanco y entonces mueve los brazos. No, vaya a cogerlo. Para que te entre en el movimiento suave, que no sea un pum, pum, pum. Sí, sí, sí. ¿Oíste? Sí, maestra, sí, sí. Vale, caliéntetelo. Sí, maestra. Y no te lastimes. No, no, no. Vamos a empezar, ¿ok? Vale. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.